vamos a ver cómo vamos aquí hola buenas tardes bien 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 hola hola muy buenas tardes buenas noches dependiendo del lugar en el que te encuentres el día de hoy vamos a esperar a ver si se puede ir conectando más personas página de psicoamor, libertad de amor y éxito vamos a revisar aquí bien se va conectando entonces voy a tomar un poquito de mi té revisar el audio que todo se escuche perfecto bien ya tiene bastante tiempo que no me he conectado con ustedes aquí en la página de psicoamor libertad de amor y éxito que de verdad me da mucho mucho gusto poder conectarme con ustedes hoy me levanté con una super energía me levanté con una energía muy agradable con muchas muchas ganas de compartir con ustedes un poco de lo que yo sé de lo que he aprendido de lo que he estudiado y el tema del día de hoy que voy a compartir sé que va a ser muy interesante y quizás de mucha mucha utilidad para todos me gustaría que me escribieran aquí abajo en los comentarios se me están escuchando perfectamente me da mucho gusto que empiecen a llegar personas y que estén respondiendo a esta invitación que les mandé hace unos minutos a whatsapp estoy buscando aquí en mi muro revisando que se escuche bien también bien listo si se escucha bueno pues para los que no me conocen mi nombre es Sandra Coral de mis blogs donde me puedes conocer y saber a qué me dedico es www.sandracoral.com o www.psicoamor.com psicoamor es uno de mis blogs de mis portales yo soy psicoamor y trabajo en ellos para compartir con ustedes mucho material muchos artículos y herramientas que les pueden ser de utilidad para vivir una vida mucho más plena más feliz llena de gozo y de satisfacción porque si nosotros no estamos tranquilos felices en lo que hacemos en nuestra vida diaria pues muy difícilmente podemos crear una realidad diferente entonces el día de hoy vamos a hablar de pensamientos sentimientos y emociones negativas que enferman ¿y cómo puedo solucionar esto? ¿te has preguntado alguna vez esto? ¿cómo puedo solucionar esto? ¿cómo puedo solucionar esto? los pensamientos, los sentimientos y las emociones negativas pueden enfermarte pueden hacer que tu cuerpo físico empiece a mostrar o a presentar diferentes síntomas que van a hacer que no estés bien que no te sientas bien y entonces es muy importante que cambiemos esta situación y que podamos solucionarlo entonces alguna vez que ha pasado que te sientes enferma que empiezas a tener diferentes síntomas, dolores, condiciones físicas que te hacen sentir mal que no estás al 100% que tu energía baja y no sabes cómo solucionarlo, no sabes qué hacer para cambiar lo que estás sintiendo, lo que estás percibiendo pues ahí es donde está sucediendo que tu cuerpo está presentando estos síntomas porque hay emociones, hay pensamientos y hay sentimientos que están generando algo en tu mente, en tu cuerpo y que están se están haciendo tangibles en tu mundo físico pues en tu cuerpo y muchas veces cuando nosotros no sabemos cómo hacerle frente a este tipo de situaciones vamos a sentirnos continuamente en esta sensación de enfermedad, de baja energía, con que no tienes ganas de hacer cosas, sabes con que no puedes rendir de una manera mucho más satisfactoria en tus rutinas diarias, en tus labores habituales porque te estás sintiendo mal, entonces los pensamientos que nosotros tenemos generan toda esa energía, nosotros somos energía y todo lo que está alrededor de nosotros es energía, estamos en un universo que es todo energía, lo que es todo energía, lo que tú ves material es energía también y tus pensamientos tienen una carga energética, tus emociones y tus sentimientos tienen una energía, que esta carga energética también va a causar en ti un efecto, entonces aquello que nosotros pensamos se puede hacer tangible, aquello que nosotros sentimos, las emociones que nosotros sentimos, las emociones que estamos ambergando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, se pueden transpolar a nuestro físico y empezamos a sentir y a tener diferentes síntomas, a sentirnos enfermos porque nuestros pensamientos, sentimientos y emociones están están llevándonos están llevándonos a estas sensaciones físicas, entonces cómo solucionamos eso, para poder solucionar este tipo de síntomas que estamos viviendo, para poder solucionar lo que nos está enfermando, necesitamos hacer un proceso interno y empezar a sanar esas situaciones, esos pensamientos, esas situaciones que están causando esos pensamientos, esas experiencias o esos eventos, o esas situaciones o esos eventos que están causando en ti que tengas determinados pensamientos, que tengas determinados sentimientos y emociones, necesitas empezar a sanar esos eventos de tu vida, empezar a borrar la carga, el significado que le estás dando a ello, el punto de vista que estás teniendo sobre esos eventos, el punto de vista que estás teniendo sobre esos eventos y experiencias para poder, entonces así, dejar de estar experimentando esa sensación de enfermedad o de malestar. Cuando tú sanas tu cuerpo, más bien cuando tú sanas tus emociones, cuando tú sanas esos eventos, cuando tú dejas de darle esa carga energética o ese significado que le estás dando a esas experiencias o a esos eventos de tu vida, tus emociones van a cambiar. ¿Por qué? Porque el punto de vista que tienes acerca de esos eventos, de esas personas o de esas situaciones cambian. Cuando tú cambias ese punto de vista o ese pensamiento o esas creencias que tienes acerca de determinada situación que viviste en tu vida, determinada experiencia que viviste en tu vida y cambias el significado que le estabas dando a ello, tus emociones también van a cambiar. porque ya no lo estás viendo desde el mismo punto de vista, porque ya no estás teniendo el mismo foco, la misma intensidad, la misma, la misma sensación ya no está, ya no está presente. Entonces, es importante que la manera de solucionar las situaciones que tú estás viviendo en este momento que están causando que tú te sientas enfermo o con malestar o que estés presentando determinados síntomas en tu mundo, es necesario que empecemos a trabajar esas experiencias y esos eventos. A ver, me gustaría saber si me están escuchando correctamente las personas que me están viendo en este momento porque no logro ver aquí un comentario. Háganme el favor, escríbame un comentario para que yo sepa que me están escuchando bien. Mientras, voy a tomar un poco de mi té. Y a ver si hasta aquí se está entendiendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran comentar para que yo pueda ayudarles a tener un poco más claridad. Si hasta aquí lo que les he explicado, quedó entendido. Gracias, gracias por esos corazoncitos. Gracias, de verdad, me encanta que estén aquí respondiendo a este llamado. Les mando un beso muy grande. Gracias, de verdad, por estar aquí. Y coméntenme. Sí, quedó un poquito claro acerca de lo que les acabo de explicar. Entonces, cuando nosotros tenemos estos eventos y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una situación en la vida de una persona. Nosotros en nuestra vida, desde que nacemos y a través de nuestra línea de vida, tenemos diferentes experiencias, momentos que vamos viviendo, situaciones. Y estas experiencias, estos eventos o estas situaciones que vivimos generan en nosotros ciertos pensamientos o puntas de vista que tenemos acerca de eso. Si vivimos, por ejemplo, una relación amorosa en la que tuvimos una situación difícil, donde nos sentimos agredidos, donde hubo violencia, esa experiencia genera un recuerdo. Y si tenemos un evento específico, donde, por ejemplo, era el amor de tu vida y ya te ibas a casar y estabas súper feliz, es un ejemplo. Y resulta que cuando ya iba a ser la boda, resulta que a esta persona, a esta mujer, la pareja no llegó a la boda y entonces la dejó plantada. Vamos a poner esta experiencia, cuando esta persona genera, recibe esa situación, no la va a recibir de una manera positiva. El que se haya hecho toda la ceremonia y que la persona, que el amor de su vida no llegó, porque a lo mejor se arrepintió. Y entonces cuando esta persona llega a este evento, siente una, un primero quizás una, un engaño, porque no tuvo la valentía de decirle las cosas de frente. Lo toma como una agresión para ella, un dolor que tiene en su corazón y esto entonces genera un pensamiento, un punto de vista acerca de esto, un significado que le da a ese evento. Cuando esta persona, esta mujer, le ha significado este evento, quizás le pueda significar, ok, él me dejó plantada. Puede ser que el significado que le haya dado este evento es, yo no soy una mujer valiosa, es un ejemplo. Y entonces en su mente, el significado que le dio a esto es, yo no soy una mujer suficientemente valiosa porque él me dejó plantada. Y por todos los porqués y las razones que haya enlistado en su mente. Y entonces esto genera, este pensamiento, esta asunción o este, este significado que le da a este evento, genera en ella sentimiento de tristeza, de dolor, de frustración, de agobio, de depresión quizás, genera emociones, genera quizás miedo a volver a ser engañada o a volver a ser abandonada, un dolor, un abandono. Y todo este sentimiento y esa emoción genera en ella una carga energética que es negativa para su cuerpo y para su mente. Cuando entras en este dolor y en estas emociones, empieza a generar en tu cuerpo ciertos, cierta respuesta física, quizás no sea inmediato o quizás luz de inmediato podría hacer que transpire mucho, que en ese momento viene el llanto y llora mucho y se siente como que no puede respirar al recibir esta noticia. Y todo esto genera una carga tan, pero tan potente, pero de manera negativa en la persona. Y a la larga, cuando estamos sumidos en este dolor, en esta sensación del ejemplo que te estoy dando, lo que pasa es que la persona puede generar una enfermedad en su cuerpo. Puede generar, por ejemplo, no puedo aceptar esto que me está pasando y esta sensación en su cuerpo y en su, en su, la intensidad que está teniendo de las emociones, puede generar estreñimiento, puede generar este, dolores de cabeza fuerte, migrañas, puede generar un problema en el corazón, porque justamente a lo mejor este, el sentimiento de la traición, el abandono, le puede generar muchas cosas en su cuerpo, incluso puede generar un cáncer a largo plazo, porque todo este tipo de emociones que está albergando y que está sintiendo permanentemente y conforme pasa el tiempo, genera enfermedades que se van a presentar con el tiempo. Fue debido a la intensidad de las emociones al permanecer en esa sensación cuando recibe esa experiencia. Entonces, cuando guardamos eso, se queda como un recuerdo, pero la persona vuelve y vuelve y vuelve a recordar esta situación y cada vez que recuerda esta situación, vuelve a generar el sentimiento, la emoción y todas las creencias y las asunciones y el significado que le dio a esa experiencia. ¿Cómo podemos sanar esto? ¿Cómo podemos solucionar esto? Es importante que la persona detecte que ahí está habiendo una situación, que la experiencia que vivió en sí puede haber sido trágica, puede haber sido difícil, pero en sí la experiencia ya pasó, es parte del pasado. Sin embargo, para su mente inconsciente sigue siendo algo que está allí presente y cada vez que la recuerda, genera en ella la misma sensación que vivió en ese momento y la vuelve a repetir y se convierte en un patrón que está generando una carga de químicos de su mente hacia su cuerpo y que genera todo esto que puede desencadenarse en la enfermedad y en las molestias más a un futuro. Entonces, para solucionar esto es importante, primero que la persona detecte, ok, sigo en este evento, sigo viviendo en este evento a pesar de que ya es parte del pasado, ahora hay que tomar cartas en el asunto porque muchas veces como empiezan a percibir los cambios físicos, las molestias, los síntomas, van al doctor y van, toman pastillas y hacen tratamientos, quizás se sienten bien un momento y vuelven a tener el mismo problema o otro problema similar y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que estamos yendo a esto, no estamos yendo a lo que es la raíz del asunto, ¿qué es lo que está generando ese dolor o ese significado? Es lo que está generando el síntoma. El problema físico y entonces podemos estar tomando muchas, muchas medicinas o tratamientos y seguir sintiéndonos sin tener un cambio en nuestro, en nuestro, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque internamente necesitamos hacer un cambio, es en nuestra mente y sanar la experiencia, borrarle el significado que le dimos, dejarla a donde pertenece que es hacia atrás, borrarla, cerrarla, enterrarla y de verdad dejar de estar viviendo desde ese sentimiento, desde ese pensamiento y desde esa emoción. Cuando tú cambias la creencia, cuando tú cambias el significado y dejas de darle significado a esa situación y lo haces como parte del pasado y eres capaz de agarrar esa situación y esto, este fue el evento de mi vida, agarro este evento de mi vida, agarro este evento de mi vida y le doy vuelta a la página y cierro el libro y acabo hasta allí esa situación porque puedo sanar entonces. Entonces, ya puedo estar como un lienzo en blanco de nuevo y decir, ok, ya le, ya le, dejé de darle significado este dolor. Volvemos al ejemplo que di al principio. Si puse al principio este ejemplo donde esta persona, el novio no llegó a la boda y entonces sintió todos estos sentimientos, pero detectó que estaba todavía viviendo desde ese dolor a pesar de que ya pasó tiempo. Entonces decide tratarse mental, no mental, más bien decide tratarse psicológicamente para ir a los recuerdos que su mente inconsciente albergó para revisar cuál fue el significado que le dio y para cambiarle ese significado y quitarle esa intensidad y borrar todo ese dolor para que pueda ser capaz de darle vuelta a la página y vivir su vida de una manera totalmente satisfactoria y decir, ok, si yo viví este evento no quiere decir que voy a vivirlo de nuevo. ¿Por qué? Porque no me quedo en el miedo, no me quedo en el dolor. Digo, ok, esto fue algo que me pasó y esto no tiene por qué marcar mi vida como que lo que me vaya a pasar de aquí en adelante ya es algo terrible. No. Esto pasó y así como el día de ayer pasó y viene un nuevo día, así mismo voy a hacer con estos eventos. Y entonces es darse la oportunidad de sanar psicológicamente, de entrar y buscar este evento, tomar este evento, entrar a tu mente inconsciente y decirle, ¿sabes qué mente inconsciente? Ya no quiero que sigas generando más de esto que yo ya sentí, que yo ya viví, que yo ya experimenté. Ya no quiero volver a sentir este dolor. Ya no quiero volver a sentir esta angustia. Ya no estoy dispuesta a permanecer en el sentimiento de abandono. Ya no estoy dispuesta a seguir dándole el significado de que yo soy una persona que no vale porque me pasó esto. Ya no estoy dispuesta a seguir regodeándome en este sentimiento negativo que me está generando esta enfermedad. Y entonces, por medio de técnicas que nos van a ayudar a ir hacia esa raíz, vamos a poder lograr que la persona sane este evento. Cuando la persona sale este evento, cuando la persona deja de sentir el dolor acerca de ese evento, cuando la persona le quita el significado de la situación, ¿qué sucede? Se libera. Deja ir todo eso que le hizo daño en el pasado y logra ver eso como lo que es. Es cuando tú, como que tú agarras un libro, y vamos a hacer un ejemplo, ya que sanaste todo esto, entonces agarro un libro y leo esta hoja. Pero simplemente es información. Leo esta hoja y es información que no me genera ninguna emoción y ningún sentimiento negativo para mí. Entonces, por medio de técnicas, dentro de las sesiones, puedes lograr sanar todos estos eventos. Por ejemplo, en mi práctica, en mi práctica privada, yo trabajo con técnicas muy, muy interesantes que ayudan a que la persona pueda avanzar más rápido y no duramos años y años en terapias platicando de un problema. La manera en que trabajo es por medio de técnicas donde vamos directamente a la situación en ese evento. Trabajo con programación neurolingüística, con técnicas de EFT, liberación emocional, trabajo con terapia de soluciones, trabajo con ley de la atracción, trabajo con un poco de psicología cognitiva, trabajo con access consciousness, con un poco de energía y por medio de todas estas herramientas que hacemos, lo que hacemos es quitarle ese significado a lo que le dimos que nos está enfermando, que nos está causando esos síntomas que no están dejando que puedas crear una vida mucho más fabulosa. Así se sana, así se logra llegar a ese asunto, quitarle todo el significado que está generando la negatividad, agarrarlo, hacerlo bolita y que se vaya. ¿Y entonces qué pasa? Si empiezas a crear una vida totalmente diferente, dejando atrás los límites y empezando a crear algo distinto, no desde el miedo del pasado, sino desde la emoción de un futuro totalmente distinto, de todas las posibilidades que están dispuestas para ti. Entonces, pensamientos, sentimientos y emociones negativos se sanan una vez que tú decides ir a esos eventos, a esas situaciones que no has logrado olvidar, que no has logrado darle significado, que simplemente a lo mejor hay gente que dice, yo ya sané eso, yo ya perdoné a mi pareja, pero conscientemente se están diciendo es que tengo que perdonar, no está bien que yo tenga rencor, pero inconscientemente la emoción, el dolor sigue allí y sigue afectando. Entonces, cognitivamente, aparentemente la persona sanó, pero inconscientemente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando a la persona se le habla de esa situación, vuelve a sentir la emoción y si eso está pasando, quiere decir que tu mente inconsciente no ha borrado eso. Y por eso hay que ir con herramientas específicas que te ayuden a quitar el dolor, porque la mente consciente lo único que hace es a veces simplemente darte como que razones lógicas por las cuales tú deberías actuar de una forma. Y tú con tu voluntad, con tu esfuerzo, trata de hacer todo lo que la mente lógica te dice qué es lo que tienes que hacer, pero realmente tú sabes que a pesar de que lógicamente lo mejor es perdonar, tu mente te hace sentir esa rabia hacia esa persona. Tu mente inconsciente dice, yo sé que tengo que perdonar y me voy a tratar de hacer que no me pasa nada. Pero cuando piensas en esa persona y en lo que te hizo, empiezas a sentir esa rabia y ese dolor y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente inconsciente es con la que tienes que trabajar. La mente inconsciente es con la que tienes que hacer ese compromiso. La mente inconsciente es la que tienes que decirle, ¿sabes qué mente inconsciente? Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú trabajes conmigo para que yo pueda de verdad no estar trabajando solo con mi voluntad porque es algo que es muy desgastante. Es muy desgastante y te sientes, la verdad, cansado de estar tratando de esforzarte, de estar tratando y tratando y tratando sin mucho resultado. Entonces, cuando trabajamos con la mente inconsciente y ella nos escucha y ella te ayuda y dice, ok, de verdad, vamos a borrar esto con las técnicas que se utilizan. Borras esto y vas a ver el cambio. Ya no tienes que trabajar con la voluntad. Lo que tienes que hacer es hacer un cambio totalmente distinto en tu vida. Entonces, yo te invito a que si tú quieres hacer un cambio en tu vida y tienes experiencias, eventos que quizás lógicamente has estado luchando con ellos, pero inconscientemente todavía sigue ahí el dolor, sigue ahí la situación que te está generando, esos resultados físicos que no te ayudan a sentirte bien, optes por hacer un tratamiento para ir hacia eso que te ayude a borrar el significado que le estás dando a esas situaciones. En terapia privada puedes trabajar conmigo. Yo te invito a que me escribas en WhatsApp al más 52 55 15 89 41 86 o a contacto arroba psicoamor.com. Estoy trabajando para ayudarles a vivir una vida súper diferente con las técnicas que yo trabajo cada sesión, que podemos hacer sesiones semanales o quincenales en cada sesión. Tú vas a ver un cambio radical en tu mundo porque vamos a trabajar directamente en ese evento que tú tienes que sanar. Y cada vez que trabajemos en cada sesión, vamos a hacer una técnica que te ayude a disminuir cada vez más y más y más esta sensación. Y tú no vas a tener que trabajar conmigo tres, cuatro años platicando del asunto. No, vamos a ir específicamente a la situación, vamos a ir con herramientas que ayuden para que en esos 60 o 75 minutos que dura la sesión conmigo, tú veas un cambio en ti, tú veas que ese evento se va diluyendo. La mayoría de las veces en ese momento la gente deja de sentir la intensidad que tenía acerca de ese evento y lo logra sanar. Algunas veces necesitamos un poquito más de trabajo, entonces yo les invito a que si ustedes están dispuestos a hacer un cambio en su vida, me escriban y con mucho gusto vamos a hacer un cambio el día de hoy. Les invito a que me escriban para que yo les dé la información de las sesiones si quieren contratarlas y entonces, bueno, empecemos a trabajar. Espero que este video les haya sido de utilidad, la información que les acabo de compartir, que les haya ayudado a identificar lo que están viviendo el día de hoy y les ayude a crear algo distinto. Y si están listos para vivir un cambio mucho, mucho más grande y empezar a gozar, a vivir una magia en tu vida, pues toma las sesiones, de verdad que te vas a sentir súper bien y es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Cuando tú inviertes en ti y en tu tranquilidad, de verdad que no existe algo mucho más grandioso que tú te puedas sentir con calma, con paz para crear una vida mucho más fabulosa. Bien amigos, gracias por estar acompañándome aquí, a los que me están viendo y a los que me van a ver en el futuro. Gracias, escríbanme, visiten mi blog, los artículos www.sandracoral.com o www.psicoamor.com Les mando un beso muy grande y gracias por estar en contacto. Bye, bye.